Esa en la que yo participé se llama Institución Política Pública y Personas Jóvenes. En esta estuvimos tres personas, Roy González Sancho, que él expuso la ponencia Alcances y limitaciones de la participación juvenil en espacios estipulados por la Ley General de la Persona Jóven, Asamblea Nacional Consultiva de la Persona Jóven y Comités Cantonales de la Persona Jóven. Después, Jorge Segura Arias expuso la ponencia Paridad e Involucramiento de Mujeres en los Comités Cantonales de la Persona Jóven y su servidora expuso datos generales de la Encuesta Nacional de Juventud e hicimos un énfasis en la situación de los jóvenes que no estudian y no trabajan. Estaba apuntada una persona más, pero no nos acompañó, que era Víctor Daniel García, que él iba a exponer el modelo ciudadano de evaluación de políticas públicas a nivel municipal, pero no pudo estar con nosotros. La mesa contó con la participación de Ernesto Rodríguez, que estuvo con nosotros y nos estuvo retroalimentando. Nosotros lo que hicimos fue un recuento de los principales puntos de cada una de las ponencias, aquello de lo que nos llamó la atención, el cual no puedo proyectar, pero se los voy a comentar. Bueno, Roy en su ponencia, él abarcó la Ley General de la Persona Jóven, donde esta ley crea espacios de participación estipulados como los Comités Cantonales de la Persona, que son comités que existen en cada municipalidad del país. Están conformados por siete miembros, un representante municipal, que lo nombra la municipalidad, dos representantes de los colegios del cantón, dos representantes de organizaciones juveniles del cantón, un representante del comité de deportes y un comité de las iglesias del cantón. Él analizó, digamos, este espacio de participación cantonal, pero además analizó otro espacio que tiene la Ley General de la Persona Jóven, que es la Asamblea Nacional de la Red. El Sistema Nacional de Juventudes está compuesto por organizaciones gubernamentales y por los comités cantonales y la Asamblea de la Red. La Asamblea son 125 jóvenes representantes de partidos políticos, de asociaciones de desarrollo, representantes de las universidades públicas, privadas. Entonces, Roy en su análisis lo que hizo fue una exploración de la perspectiva que tenían los jóvenes de estos dos espacios de participación. Entonces, dentro de sus principales conclusiones, él introdujo y estuvo trabajando con el tema de adultocentrismo y participación política. Y lo que planteó fue que estos espacios, al ser espacios dados por ley, tienen una estructura muy rígida, ¿verdad? Y puede darse una participación o una percepción más regida desde el adultocentrismo. Es decir, cómo deben organizarse los jóvenes, cómo deben funcionar. Pero que a la vez, cuando él entrevistó, su método de investigación fue las entrevistas a personas que estuvieron en estos dos sistemas, lo que sintió también y lo que los datos le arrojaron era que también habían jóvenes que estaban en edad joven, pero que tenían conductas adultocentristas también para con sus padres, ¿verdad? Entonces, una de sus conclusiones era precisamente que no el hecho de la edad hace que alguien tenga o no tenga conductas adultocentristas, ¿verdad? Se debe trabajar desde un enfoque, digamos, de derechos. Lo otro que detectó él en estos dos espacios es que si hay una gran percepción de parte de las personas jóvenes que están en comités y asamblea del peso que tiene la representación de partidos políticos. Tanto en la asamblea, que hay una representación de 20 personas dentro de estas 125 que él nombraba, pero que además en los comités cantonales de la persona joven, el presidente o presidenta lo nombra el consejo municipal. Entonces, algunas municipalidades pueden decidir quién es ese presidente o presidenta de acuerdo entonces a la tendencia política de la municipalidad. Entonces, parte de lo que él detectó era precisamente de que sí puede haber un gran peso de manipulación política en estos dos espacios, ¿verdad? Esas fueron sus conclusiones. Ahora bien, la segunda ponencia que fue presentada por Jorge Segura, esa se centraba sobre todo en el análisis de los comités cantonales de la persona joven, que son estas instancias que les comentaba, a nivel de cada municipalidad se supone que, según la ley, ¿verdad? Cada municipalidad tiene que nombrar un comité cantonal. Estos comités tienen una duración de dos años y ellos trabajan con un presupuesto que les da el Consejo de la Persona Joven, que es el 22.5 del presupuesto del Consejo, se destina a los comités cantonales de la persona joven. Este presupuesto se distribuye a nivel nacional por medio de una fórmula. La fórmula que se utiliza es el índice de desarrollo, la población y el territorio para, digamos, dividir esa cantidad de dinero por cantón. Entonces, los comités cantonales cada año tienen el primer trimestre para presentar proyectos ante el Consejo, los cuales son financiados con este dinero. La ponencia que presentó Jorge Segura, su interés era saber la paridad que existía, digamos, con respecto a la participación de hombres y mujeres en estas instancias cantonales. Entonces, la investigación que él desarrolló la hizo tomando en cuenta los archivos que tiene el Consejo de la Persona Joven con respecto a las nóminas, digamos, donde se dice cuántos son hombres, cuántos son mujeres y en cada uno de los, digamos, puestos que quedaron elegibles. Entonces, dentro de las principales conclusiones de esta ponencia está que hay una mayor participación de mujeres más fuera del área metropolitana, una participación más alta. Ahora bien, los comités cantonales, casi el 50%, más del 50%, tienen una paridad positiva. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, lo que se busca es que en los puestos donde se haya alguna elección, no haya más de una persona de diferencia, digamos, de un sexo o el otro, para poder decir que son, digamos, pares, exacto. Entonces, en los comités cantonales, al ser de siete miembros, entonces, lo que se hizo en el análisis fue precisamente ver, bueno, cuántos hombres y cuántas mujeres y si había esa diferencia de uno, ¿verdad?, más uno o menos uno, ¿verdad? En este caso, parte del análisis también que realizó Jorge fue que hay algunos espacios en el comité que se eligen de manera democrática, es decir, los colegios que nombran dos representantes, organizaciones juveniles que nombra dos representantes, existe entonces una tendencia a que cuando son estos dos sectores que se reúnen, que sí se escoja 50 y 50, pero cuando se tiene que elegir una persona, es decir, el presidente, ¿verdad?, o presidenta, o el representante del comité de deportes, la tendencia a nombrar a un hombre. Entonces, esto es muy interesante porque entonces lo que nos refleja es que sí se debe trabajar más en la sensibilización, ¿verdad?, en la necesidad de poder crear oportunidades tanto para hombres como para mujeres en estos espacios. Y la siguiente ponencia se fusionó en dos. La ponencia tenía que ver con datos de la encuesta nacional de juventudes. Esta encuesta fue realizada en el año 2013, es la segunda encuesta nacional de juventudes, se aplicó a 2.800 jóvenes a nivel nacional que tenían edades entre los 15 y los 35 años. Tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de un más o menos 2%. Ahora bien, sabemos que es un estudio cuantitativo, ¿verdad?, pero lo que nos brinda es una fotografía del momento, ¿verdad?, de las personas jóvenes. En esta sacamos algunos datos que fueron los que más les llamó la atención al grupo, entre ellos es que el 70% de la población joven vive en zona urbana. Con respecto a hombres y mujeres, está muy parecido, un 49% de hombres y un 51% son mujeres. Con respecto a familia, digamos, si la situación de las personas jóvenes, el 60% de las personas jóvenes se encuentran solteros y solteras, un 19% se encuentran en unión libre y un 17% están casados o casadas. Es decir, el 22% de las personas jóvenes viven con su familia nuclear, es decir, su papá, su mamá y sus hijos. Hay un 20% de jóvenes que ya viven con su propia familia nuclear, es decir, él o ella, su cónyuge y sus hijos. Pero entonces tenemos que el 40% de las personas jóvenes viven en esas llamadas familias tradicionales, ¿verdad?, pero el 60% viven en familias no catalogadas como familias nucleares. Entonces, esto es lo que nos está demostrando, es un cambio en la composición y lo que pensamos y que es la típica familia costarricense, ¿verdad? Ahora bien, también nos llamó mucho la atención, fueron de los datos que se rescataron en el grupo, en el ámbito de la educación, que el 17% de las personas que tienen entre 15 y 18 años no se encuentran estudiando. En tanto que las personas que tienen entre 18 y 24 años, casi el 50% no se encuentran estudiando. Entonces, para nosotros y en la mesa lo que discutíamos es que efectivamente los 18 años marcan una diferencia en las juventudes costarricenses, ¿verdad? Y esto también hay que ver cuál es lo que estamos brindando como opciones en políticas públicas para esta población. Se analizó también otro aspecto, era el empleo de las personas jóvenes. Hay un 19% de personas jóvenes que tienen entre 15 y 17 años que se encuentran trabajando, cuando es una dana que deberían estar más concentrados en el estudio. Y de las personas que tienen entre 18 y 24 años, el 56% no está trabajando. Ahora bien, se le consultó a las personas jóvenes por qué razón no estaban estudiando. Las principales razones por las cuales no estudian son porque trabajan o andan buscando empleo, seguido por el embarazo o el cuido de los hijos, porque no les interesa y porque no pueden pagar los estudios. Cuando le preguntamos a las personas jóvenes por qué razones no están trabajando, las principales razones nombradas son por la falta de estudio o capacitación, por la edad, por la falta de experiencia y porque no hay trabajo en la zona. Entonces, esto nos llevó a discutir un término que se ha estado utilizando mucho que es el llamado ninis. Este término ha sido cuestionado, no tiene un sustento estadístico, pero el asunto ha sido que ha sido utilizado como una etiqueta. Entonces, cuando ya se utiliza el término ninis no solamente para analizar la población que no estudia, no trabaja, sino para casi que colocársela a la persona joven y decirle, usted es un nini o usted es un ninis ya se convierte en una etiqueta y eso puede hacer que cree algún efecto negativo también en la población joven. Entonces, lo que se discutió y se discute dentro de la ponencia es precisamente que es mejor no utilizar la terminología ninis, sino que son jóvenes que no estudian y no trabajan, ¿verdad?, para evitar este estigma, ¿verdad?, hacia la población joven. Parte de la ponencia lo que quería ver es realmente quiénes son los ninis, ¿verdad?, y aclarando que no son ninis, ¿verdad?, esta población que no estudia y no trabaja en la situación de Costa Rica suman alrededor de 388 mil personas. Cuando nos fuimos a revisar entonces estas personas, ¿qué están haciendo?, ¿verdad?, resulta entonces que el 15% se encuentra desempleados. Eso significa que estuvo trabajando en algún momento y que ahorita está en búsqueda de empleo. Hay un 2% de personas jóvenes que están en otro tipo de estudios de educación no formal, es decir, que están asistiendo a algún tipo de curso o están en algún instituto. Y de estos casi 400 mil jóvenes que les decía que no estudian y no trabajan, el 81% están dedicados a oficios domésticos y un 2% están inactivos por otras razones. Entonces, cuando nos fuimos a ver qué sucedía con ese 81% que están dedicados a oficios domésticos, en su mayoría son mujeres. Y en el caso de los jóvenes que este 2% están inactivos por otras razones, aquí tendríamos que explorar, ¿verdad?, estas otras razones si se refieren a incapacidades o algún tipo de discapacidad. Entonces, aquí lo que nos revelan los datos es que cuando pensemos en los jóvenes que no estudian y no trabajan, estamos agregando a una sola categoría, quizás todas las mujeres que están brindando su trabajo no remunerado y no reconocido, entonces en ese número. Y que también la etiqueta NINI en muchos momentos lo que se utiliza, sobre todo por los medios de comunicación, es como si fuera una decisión de la persona joven, no quiero trabajar y no quiero estudiar y me voy a dedicar a pensar en mis sueños. En realidad no es así, preguntémosle a estos jóvenes, tanto hombres como mujeres, porque también hay hombres dedicados al cuido, lo que pasa es que mayoritariamente son mujeres, si eventualmente se les pudiera brindar las oportunidades que necesitan y los requerimientos de cuido para sus hijos o familiares, si se integrarían a la fuerza laboral y si se integrarían entonces al estudio. Entonces, esto es parte de los datos que nos llamó la atención. El otro dato que llamó mucho la atención fue que un 11% de las personas jóvenes reveló haber tenido deseos de quitarse la vida y que la mayoría de las personas que además de haberlo pensado, si tuvieron algún intento de quitarse la vida, fue en las edades que se presentan más intentos, es entre los 15 y los 17 años de edad. Entonces también aquí hay una parte de políticas públicas que debe asumir la salud mental. Después de allí hay otros datos que se desagregan en términos de salud sexual y salud reproductiva y actividad física y uno de los aspectos que llamó mucho la atención es que con respecto a actividad física, el 60% de los jóvenes no hacen actividad física como lo solicita la Organización Mundial de la Salud, que es tres veces a la semana, 20 minutos, ¿verdad? No se realiza y quienes sí lo realizan en su mayoría son varones. Otro aspecto que llamó la atención es con respecto a identidades y expresiones juveniles. La primera vez que preguntamos en la encuesta con respecto a que si los jóvenes se sienten identificados con algún grupo juvenil o alguna expresión juvenil o cultura y el 80% de los jóvenes no se siente identificado con alguna expresión juvenil en especial, ¿verdad? Pero tenemos un 4,5% que se identifican como rockeros, un 4,5% que se identifican como rastas, un 3% que se identifican como metaleros, un 2,3% como skate, un 2,8% como hip hop, un 1,6% que se identifica como break tanks y un 1,6% como fancourt. Después hay otros grupos que llegan a menos de un punto porcentual que son los góticos, los emus y las barras. Entonces, este es el primer acercamiento, pero sí a nosotros lo que nos llama mucho la atención y discutíamos en el grupo es que cuando hablamos de un punto porcentual en la encuesta, estamos hablando de más de 17 mil personas. Entonces, cuando hablamos de un 5%, ¿verdad? O un 6%, en realidad son cientos de jóvenes a nivel nacional que necesitan espacios para su arte y para su deporte. Estas fueron las principales conclusiones que estuvimos en el grupo. Gracias. 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 Bueno, nosotros somos de el Grupo 5, la Mesa 5, Política, Historia y Movimientos Sociales. Yo soy Juan Antonio Gutiérrez. Mi ponencia fue Interviniendo en Política con Sociabilidad Juvenil y Lucha Estudiantil. Mario, Mario Salazar que trabajó el tema de rebelión juvenil y políticas juveniles del 62 al 71. Este es el famoso grupo que Mario dice que los historiadores dice que los historiadores y no sé qué. Entonces de las cuatro ponencias habían tres como un criterio de historicidad. Hay uno de Cindy Mora que no viene hoy que se llama Juventudes Politizadas y Procesos de Estigmatización. Ahí comparó tres grupos que ahí te explico. Randall Chávez que no vino, que está haciendo la historia de una protesta estudiantil muy famosa en Costa Rica contra la compañía Alcoa. Él está haciendo la versión ya, digamos, historiográfica del proceso. Y el compañero Adam, que se fue, la ponencia de él es todo muy alternativo, somos muy alternativos y reservados y se acerca a grupos que profesan una identidad, digamos, nacionalista. Algunos grupos esquinjes y otros que se catalogan como neonazos. Bueno, el método, cada uno expuso, se retroalimentó y demás. Buscamos ver tanto en la exposición como en los comentarios los puntos de encuentro y aquellos que son peculiares. Entonces voy a empezar por los puntos de encuentro. Creo que las cuatro ponencias, desde que se ha discutido en el grupo, representan una versión de la política joven que no pasa por la institucionalidad del partido, que más bien en el caso muy concreto de estos grupos esquinjes y demás, ratifican en su identidad, digamos, sociocultural y a la vez juvenil una posibilidad de proyección política. También surge en el estudio de Cindy Mora, ella trabaja con grupos religiosos, trabajaba con grupos religiosos, con agrupaciones feministas y con personas del movimiento social. Y decía que los datos más sobresalientes del trabajo que ella en un grupo realiza es que los que están en grupos religiosos afirman que eso es una acción política en sí misma, un poco desde la tarea de la evangelización, que en el metalinguaje es trabajo comunitario también. Entonces ellos particularizan que desde ahí hay una versión, una agrupación política. En el caso mío que es con Confederaciones Estudiantiles y en el caso de Randall, bueno, es mucho más directa la relación de un espacio autónomo desde donde se profesa una voz juvenil, digamos, haciéndole pulso político a la sociedad. En esas dos, interviniendo en política y en la de las protestas estudiantiles, sobresale el hecho de que hay cierta confianza de que las redes de sociabilidad o la confianza mutua en un espacio universitario son condiciones que también colaboran al momento de llevar a cabo, digamos, una marcha, una protesta, hacerle cara al imperialismo, hacerle cara al gobierno, de alguna manera la red inmaterial de amistad o de cercanía generacional es una condición, no es de la que surge, eso quedó muy claro, no es de la que surge, pero que sí ayuda a sostener un movimiento, digamos, de lucha. Lo otro, en esas dos ponencias que tienen que ver con Federaciones Estudiantiles, se rescata que de alguna manera es un espacio un poco aislado de lo que en general son los grupos juveniles, puesto que adquieren autonomías en varias líneas, tienen autonomía económica, tienen un grado de poder político de intervención con un consejo universitario y demás, por ley y por reglamento, una cuestión que no necesariamente se encuentra en otros grupos o espacios juveniles, donde la participación joven es muy dentro de su interacción con una institucionalidad que usualmente no prioriza a los jóvenes. En la Federación Estudiantil hay un imaginario y también una posibilidad de actuar directamente desde ese público. En caso contrario a estas dos exposiciones, la de Mario Salazar, es más bien un proceso de institucionalización de cómo se llevó a cabo durante siete años, entre el 62 al 71, la creación del Ministerio de Cultura y Juventud. De las discusiones importantes que salieron, decía Mario que a pesar de que era un proyecto, digamos, necesario, fue conducido, digamos, dentro de la jerga política, no necesariamente fue que las juventudes de ese momento querían institucionalizarse como tal, sino que más bien era una agenda del partido de gobierno. Otra cosa interesante ahí es que habían lecturas cruzadas, Mario se dedica no solo a ver el resultado del, digamos, del Ministerio, sino las discusiones de fondo y en algún momento algunos diputados plantean a él, decían que a la parte de este Ministerio tenía que haber una oficina de seguridad y vigilancia de estos jóvenes, que tuviera una especie de control un poco ligado con la intervención de Ernesto, que era como en aquel momento de la protesta y todo, los países y las élites políticas, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Entonces abiertamente hubo intenciones de que el Ministerio de Cultura tuviera un departamento de vigilancia de las personas jóvenes. En la exposición de Adam, que es la de estos grupos de skinhead y neonazis, Adam concluye que ellos profesan un nacionalismo sin adjetivo, que precisamente ratifican una condición alternativa frente a un modelo de sociedad que se agotó. Entonces en la reflexión de fondo es como 70 años después del totalitarismo, digamos, del nazismo, ahora es una opción alternativa para una nueva sociedad. Es decir, ¿en qué momento eso también atrae jóvenes y en qué momento eso amarra discursos? Adam en su exposición y Cindy llegan a la conclusión, el grupo, de que tal vez el discurso neonazi o skinhead o de ciertas intolerancias o anti ciertas prácticas también se encuentra en grupos que no se identifiquen en tanto tal. Entonces que más bien visualizar un grupo que se dice nacionalista, que no está de acuerdo con migraciones, que tal o tal cosa, puede ser una línea ideológica mucho más grande en el país que no solo representativa de este grupo y eso hay que ponerle mucha atención. Y un punto ahí como en concordancia de todos es que hay procesos de subjetivización política y que la cercanía generacional podría fortalecer, digamos, como yo me digo a mí mismo y al mundo, estoy participando en política sin necesariamente ir a integrar un partido. No sé, no sé, no sé si quedó algo más. Dale, dale. En el caso de Randall que trabaja, el movimiento del COA, es importante subrayar que es un trabajo que está planteándose desde la memoria. Entonces, si bien es cierto, él va a hacer una reconstrucción histórica de, creo que hablo de dos años, lo que nos presentó ahora acá, porque es un trabajo que está desarrollando en su tesis de maestría, es cómo ha sido más bien recordado este acontecimiento, sobre todo por sus élites, digamos, algunos de sus dirigentes universitarios. Y esto es importante porque también hacía mención de una cosa que me pareció interesante, que es que existe una memoria del elogio de esta protesta y que, bueno, justamente en esa indagación sobre la memoria que va a hacer y que va a ampliar, puede salir mucha nueva información sobre cómo ha sido construido en el imaginario este movimiento más allá de lo que realmente pasó. Y también cómo incorporar otras voces que a veces no han resonado con más fuerza, por ejemplo, como son las mujeres, como son los estudiantes de secundaria. Pareciera que también ese proceso, digamos, como que ha sido, la memoria del proceso ha sido hegemonizada por algunos actores. Pero bueno, entonces tiene como muchas posibilidades. Y en el caso, bueno, tal vez para hacer una referencia del caso mío, yo en realidad lo que, sí, lo que me pregunto un poquito es cómo y por qué se crea en Costa Rica un modelo, pensaría yo, digamos, como de política de juventud entre el 62 y el 70, ahora que básicamente reconozco cuatro, que son la creación del Movimiento Nacional de Juventudes, la ampliación de las escuelas secundarias durante esos años, ¿verdad? Eso trasciende porque incluso viene de los finales de los 50 y sobre todo se desarrolla con más fuerza en los 70. La creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y la ampliación del voto a los 18 años. Entonces, sí, creo que es muy significativo que Costa Rica desarrolla un régimen de políticas juveniles con bastante premeditación, digamos, ¿verdad?, durante esos años. Y un poco lo que trato ahí es de señalar, digamos, un poco cómo fue que se desarrolló y qué discusiones se dieron, porque trato de evidenciar que en la élite política en ese momento habían preocupaciones, o sea, que los jóvenes empiezan a aparecer como preocupaciones demográfico-económicas, culturales, si quieren, socioculturales y de control social y políticas. Y entonces, ante esas preocupaciones, hay una respuesta institucional. Un poco nada más en esa línea. Sí, sí. Gracias. Gracias. Esto de poner el ojo en cómo se vivió este momento de vida en otro momento histórico es significativo porque ayuda como a desmontar todas esas ideas prefiguradas o fijas que existen sobre la juventud. Otra cosa que me llama la atención de esta mesa es que trabaja periodos posteriores a la fundación de la segunda república, que es también ya fuera del campo de estudios de la juventud una problematización poco trabajada por los historiadores nacionales, es decir, la historiografía tiende a frenar después de la guerra del 48 y un poquito después… Pero en ese caso estos trabajos estarían inscritos dentro de esa oleada, ¿verdad? Y a mí esas confluencias sí me llaman mucho la atención, no sé si ustedes se quisieran referir a por qué fijarse en… porque las ponencias de ustedes dos más la de Randall hace este vínculo entre subjetividad y política de alguna u otra forma. Bueno, pues, ¿por qué les llamó la atención? ¿Cómo llegaron a ese tema? ¿Verdad? Y por qué el sujeto juvenil fue el que les atrajo para trabajar este tema? Bueno, ahí sería desde mí mismo. Bueno, la ponencia surge de la tesis de maestría en historia, que tiene una interpretación sociológica que es de la historia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, de la FEUNA. Del 73 al 2012, no es una historia cronológica de cómo fue cambiando la Federación, sino que yo más bien me pregunté sobre la cotidianidad de ese lugar, de ese espacio, que en mi criterio se reinventa generacionalmente y que sigue propiciando un canal de la voz autónoma política de grupos juveniles. Entonces, en la tesis yo hago el rescate de que ser joven universitario es lo menos representativo de la juventud a nivel estadístico. En el cruce de variables que yo hacía, viendo el 70 y algo, una persona en política universitaria, en edad de joven, podía ser uno de cada 150 o cada 1500, depende del año, y el porcentaje total de jóvenes universitarios de su grupo generacional rondaba 2%, 6%, en algún periodo histórico ahí documentado. Lo que quiero decir con eso es que aunque la representación de una persona, un joven universitario, interviniendo en política mediante la federación, es poco en el alcance, digamos, del representativo, es mucho en las conquistas que se van logrando. Bueno, aquí te he hablado de los movimientos en otros países, en Costa Rica también, y algunas o varias conquistas muy específicas dentro y fuera de la universidad, para nadie es un secreto, las protestas, el TLC, el Congo, no sé qué, las reformas, el voto universal, todo ese tipo de conquistas, sí van, en mi criterio, aunque venga de un grupo muy pequeño, precisamente por los niveles de exclusión en los que viven las personas jóvenes, sí va generando impacto, digamos, social e histórico. Y yo me pregunté sobre las subjetivizaciones porque le entré desde la vida cotidiana. Mi pregunta de tesis era, si llega alguien de afuera, de otro planeta, y pregunta qué es una federación estudiantil, entonces yo la describo ahí, bueno, qué es reunión, qué es asamblea, qué es esto, y planteo que entre el voto de la federación y la próxima asociación de historia o de geografía, hay espacios informales, intermedios, en la soda, en el pasillo, en la relación de novios y demás, que también eso va haciendo que el grupo político de esa generación, insisto, mediante sus ligámenes más inmateriales, también tengan confianza en la acción política. Es de Randall, a pesar de, bueno, no es por hablar por él, pero creo que él no está trabajando tanto como la línea más, bueno, está trabajando la subjetivización de esa memoria, y ahí está haciendo hallazgos interesantes, como hay un sesgo, digamos, masculino, en el relato y en el protagonismo de esa lucha, como que lo que él va encontrando es que el gran capital político de haber luchado en Alcoa fue mayormente beneficiario para hombres que para mujeres, aunque la participación no haya sido de esa forma. Otra cosa que él encuentra es que varios de ellos, y eso sí es una crítica que yo comparto, creen que después de ahí no hubo movimiento estudiantil nunca más, y que ese fue el punto máximo y hasta ahí llegó, y han generado todo un imaginario en el país de que el movimiento estudiantil ha venido en una decadencia que, si se lee mi tesis, es todo lo contrario, solo que se reinventa, y no todos los espacios son noticias, eso es un poco mi tesis, no todas las luchas estudiantiles son noticias, porque algunas son de espacios muy cotidianos al interno de la universidad, pero sin embargo el espíritu está vivo, digamos, la lucha de 1918 sigue viva, y ahí Randall contribuye en decirle que hay imaginarios muy fuertes sobre esta lucha, y por lo tanto han socavado la memoria de otras. Y no sé, Mario, vos, y tal vez... Tal vez un poco como llegué al tema, yo en realidad no soy juventólogo, digamos, o sea, más bien hice una tesis sobre políticas culturales, y sobre producciones populares, culturales, o sea, yo en realidad empecé estudiando el teatro popular en los años 70s y 80s, de manera primero inicialmente muy ingenua, después me di cuenta que era parte de un proyecto más complejo donde ya involucraba la institucionalidad pública del país, y donde había también ya una intencionalidad de crear un ministerio de cultura, entonces me metí a estudiar políticas culturales, y cuando empiezo a estudiar la creación del ministerio de cultura, realmente encuentro que es un ministerio que es creado en el marco de una cosa más compleja, digamos, que era el tema de los jóvenes, o sea, está el tema de la cultura porque obviamente el ministerio es creado por uno de los hombres de letras, así se hacían llamar, de liberación, don Beto Cañas, que desde los años 50 está intentando crear un ministerio de cultura y con una visión incluso bastante elitista de la cultura, él con don Guido, digamos, tal vez son los dos, don Guido tal vez todavía más elitista, pero lo que tiene don Beto es que es un personaje muy astuto de la política costarricense de ese momento, y entiende que la creación del ministerio pasa por un asunto estratégico, digamos, que ya liberación venía comprendiendo desde los años 50, y es que después de la ilegalización de los comunistas, después de la guerra, de los pocos grupos que se habían quedado sin control, digamos, o de manera muy autónoma, primero habían sido las comunidades, las organizaciones vecinales, de esto hay un trabajo muy interesante de Patricia Alvarenga, que demuestra cómo había un trabajo importantísimo de gestión política desde los barrios, y cómo entonces Liberación sin Venta, lo que es después en el 67 el DINADECO, para institucionalizar toda la organización comunal, y en el marco de esas institucionalizaciones de actores que se habían quedado por afuera, estaban los jóvenes que durante los años 60 empiezan a tener protagonismo. La limitación principal mía es que justamente, yo no hice un estudio de juventud, y realmente habría que hacer un estudio, digamos, hay que ver, porque ya se están haciendo algunas cosas, pero desarrollar más estudios sobre esa década de los 60, e incluso desde los 50, de lo que empezaban a hacer los jóvenes. Por ejemplo, estudiar un poco cómo, digamos, qué hicieron las juventudes del Partido Comunista, en ese momento en la ilegalidad, que se funda en el 62, también lo que hizo la juventud del Partido de Liberación Nacional, y algunas juventudes religiosas. Hay que seguirle más la pista, yo en realidad no le tomé la palabra a los jóvenes, porque venía desde otro lugar, entonces al final lo que hice más bien fue ver lo que las élites estaban pensando en relación a los jóvenes. Pero sí es un tema que ha sido poco explorado, como decís, y que requiere mucho más investigación desde la perspectiva histórica. Y para agregar un poquito del trabajo de Cindy, ella sí pregunta un poco cuáles son las motivaciones para agruparse. Ella, de sus tres grupos, Movimiento Social, Grupo Feministas y Grupo Religiosos, dice que más marcadamente en las agrupaciones feministas hay una motivación por hacer, por una actividad, por llevar a cabo un acto directo sobre, en este caso sobre esa temática, y se nota la desconfianza, digamos, de las estructuras institucionalizadas. Y en el caso del unionazis y skinhead, hay un discurso también, dice Adam, de igual, de desconocimiento de la institucionalidad, de sentir que está agotada, y ellos ahí es donde buscan una agrupación alternativa. La crítica de Adam, como pensador desde las ciencias sociales, es precisamente lo reiterado en que estos grupos hacen uso de este argumento de que el mundo en sí tiene una forma muy homogénea de ser, y nosotros tenemos una lógica muy alternativa, vinculada bajo estos principios políticos, y desde ahí se sostiene. Ahí concretamente hay un proceso de una política ideal, diría yo, de cómo debería ser el mundo desde estos grupos. Igual sucede en el caso de Cinde, que ellos, los grupos religiosos, subjetivizan que lo político y lo religioso es uno, entonces desde ahí se tiene que actuar. Entonces un poco por ahí, para no dejar los grupos. aborde la institucionalidad de juventud, porque en realidad no existen, no existen estudios, entonces porque de alguna forma estas maneras de participación, este tipo de institucionalidad que tenemos, arrastra el lugar que ha tenido juventud dentro de la institucionalidad, ¿verdad? Por supuesto es una posición marginal, entonces también podrá darnos cuenta, digamos de, o podremos explicarnos también de este tipo, entonces sería interesante que hubieran investigaciones como propias de investigación. Gracias. 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 ¿Por cómo se incorporan? Porque, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Juventud se existió desde 6, 7, 6, 8, 6, 6, 6, 7, sí. Entonces, y luego lo retoma el ministerio cuando la Junta se funda, ¿verdad? Pero lo toma de una manera marginal, ¿verdad? Yo creo que es parte de las consecuencias que tenemos en la actualidad. La Vectoría de Juventud no tiene un peso político porque lo tiene una institución que venía de más atrás y que el fin era, cuando alguna vez leía algún documento, la imagen que tenían era, ¿cómo hago una institución, ojo, paralela a la UNHC en Israel, ligada como para el retorno de jóvenes, ¿verdad? Pero entonces que contribuyera al sistema democrático en Costa Rica, de esos que los fines que estaban ahí era el voluntariado en la democracia y contribuir a la patria, ¿verdad? Entonces, que esos eran los fines con que construyeron el Movimiento Nacional de Juventud. Entonces, por eso me parece que sí sería muy interesante como el análisis histórico, ¿verdad? Y que explicaría también el lugar institucional que tiene Juventud en la administración. Gracias. 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 Listo. ¿Me falta un grupo o ya estamos? Sí, ¿verdad? ¿Falta un grupo? Ah, ya decía yo. Yo contaba y contaba y no es. Buenas tardes mi nombre es Natacha el piso al lobo y por allá está Brian Vargas y el compañero que está a la par Iván Mora nosotros digamos conformamos la mesa número 4 personas jóvenes y medios de comunicación representaciones e interacciones el primer ponente fue Brian que estaba como el secretario encargado de la mesa con la construcción mediática de las personas jóvenes análisis de contenido sobre la prensa escrita dentro del periodo 2015-2016 luego está el compañero Nelson Ríos Castro discursos adultocéntricos en los medios de comunicación costarricenses que hablan sobre las juventudes después estaba yo con etnografía virtual o etnografía un recurso metodológico para el estudio de la pornografía en internet y una compañera que pues no se presentó pero se llama María José Guillén Araya y la ponencia era la percepción de la discriminación hacia las personas jóvenes en Costa Rica de todas las ponencias se pudieron sacar algunas líneas muy generales primero quisiera como apuntar a algunas líneas sobre todo de los dos primeros trabajos que tenían muchísimos puntos en común el mío está un poquito pues más apartadito porque es otro tema y estaba pensada para otro tipo de línea de mesa pero igual le encontramos puntos de encuentro de las dos primeras ponencias creo que las líneas generales o las temáticas inclusive como los mismos títulos lo dicen tenía que ver con discursos mediáticos y la construcción de la imagen de la persona joven que se hace desde estos discursos mediáticos entonces ay no me trajeron que estaba ahí pero por ejemplo Brian detectaba si porfa porque si no me pierdo Brian detectaba algunas líneas muy generales por ejemplo la que tiene que ver con las personas jóvenes como futuro las personas jóvenes como personas en transición o sea que ni son uno ni son la otra cosa sino es como un tránsito las personas jóvenes construidas desde digamos polos o extremos buenos o peligrosos y el tema de los roles totales también digamos se hablaron como de algunas esferas muy a nivel general de institución de normativa de consumo y la ponencia del compañero Nelson tuvo que ver con análisis también digamos estas dos ponencias analizaron noticias de prensa escrita digital ¿verdad? en el que me parecía a mí que la ponencia de Nelson era muy enriquecedora por a nivel tanto metodológico como temático ¿verdad? porque se mencionaba o se evidenciaba mejor dicho una construcción de juventud bastante única y homogénea el tema siempre que pesa del tema del adultocentrismo el joven como un problema social e institucional y la participación digamos sociopolítica entonces y económica entonces digamos que estas dos primeras ponencias tenían puntos de encuentro muy interesantes inclusive a nivel temporal ¿verdad? la de Brian todavía no está terminada pero ya comienza a tener sus primeros resultados pero la del compañero Nelson ya está terminada entonces una se hizo antes y otra está todavía en continuidad pero tienen esos denominadores en común luego la ponencia mía era más que todo vamos a ver proponer o presentar un método que nos ayudara a investigar un poco las sexualidades que se expresan o se viven mediante los medios de internet digitales o online ¿verdad? que de repente en diversos informes tanto de juventudes como de digamos a nivel nacional sobre sexualidad no se problematiza digamoslo así todavía este tema que tiene que ver con tecnologías digitales y sexualidad es apenas como se va evidenciando con pequeños índices o pequeños numeritos ¿verdad? pequeños porcentajes y que a nivel digamos más descriptivo o a nivel de análisis más en profundidad no se aborda entonces la idea con mi ponencia era proponer un método más cualitativo para audar más en estas temáticas y bueno para eso expuse la experiencia personal que tuve con una comunidad online en Costa Rica en donde se difunde mucha pornografía amateur y entonces ahí fue donde hice una pornografía virtual entonces se dieron resultados bastante interesantes que luego podría comentarles dentro de las líneas temáticas pues como ya les mencionaba de estas dos primeras ponencias tenemos los discursos mediáticos desde las notas de prensa escrita discursos ideológicos también adultocéntricos hay una construcción de la imagen de la persona joven hay una homogenización de la imagen de la persona joven hay una reinterpretación de las políticas públicas inclusive en contextos o no contextos políticos porque el trabajo de Brian también se hizo con notas de prensa escrita cuando habían elecciones entonces en este contexto más político si quiere decir político electoral o contextos digamos no tan políticos como el que estaba en el caso de Nelson y algo muy interesante que salía una de las preguntas que nos planteamos era la ausencia de una de una contestación digamos así de estos discursos o una contraposición de las personas jóvenes que por ejemplo quieran cuestionar estos discursos ideológicos o este discurso adultocentrista y llegamos a la conclusión de que no están digamos así al menos a nivel de prensa escrita entonces eso también nos habla de un espacio reducido para no decir que inexistente o nulo de las personas jóvenes en opinión pública ¿verdad? desde la prensa escrita que empiece a cuestionar o a discutir estos discursos ¿verdad? porque no están a nivel de prensa escrita y otra de las cosas también a la que llegábamos era a un tema de metodología ¿verdad? bueno yo estoy como muy en el área de perdón sí voy a hablar yo de la cuestión más metodológica para agarrar algo y para para justificar que vine acá y me senté acá a hablar bueno tranquila tranquila es que no nos pusimos del todo de acuerdo porque la mesa de trabajo sí fue mucho de discutir y al final de cuentas no sólo quedarnos en la parte del trabajo de ponencias temáticas resultados y demás sino discutir a un nivel muy metodológico de hecho estamos si encasillamos las ponencias dentro de lo que se llama temática de medios de comunicación estamos viendo que trabajamos a partir de cuatro metodologías una que tiene que ver con el análisis del contenido que plantea Brian pero que lo plantea como una forma de un primer acercamiento que pasa primero por el mapeo de todas las notas de prensa que se están dando en relación a las personas jóvenes esto como una noción más introductoria para ver qué temáticas hay y a partir de ello poder trabajar luego yo lanzo la cuestión del análisis crítico del discurso como una metodología que pasa por un enfoque evidentemente crítico que lo que pretende es develar aquello que hay ideológico detrás de los medios de comunicación a partir de esto bueno los resultados un poco que comenta Natasha luego está la cuestión de la etnografía virtual como una forma que tiene que ver más como con la cuestión social más comunitaria del medio de comunicación veámoslo así porque al tratarse de un foro hay ciertas dinámicas sociales que se dan ahí dentro de este espacio y la forma la forma que estamos viendo de acercarse es este método estar trabajando propiamente meterse en la dinámica propia del medio de comunicación y a partir de eso generar resultados y luego hay un aporte interesante se nos une y van a la mesa de trabajo y van originalmente iba de ayudante iba a escuchar y al final terminó participando para contarles un poco el tema de trabajo que lanza Ibal tiene que ver con la cuestión del maestro angénico con la lucha propiamente que se da entre el periodo 2012 y 2013 a un nivel mediático artículos de opinión fundamentalmente entonces ya esto vincula la cuestión de los medios de comunicación con los movimientos sociales a partir de esto proponen la teoría de los marcos que busca da ciertos aportes muy interesantes que permiten comprender desde quien es el protagonista que está en esta lucha quien es el anticononista que se identifica cuáles son los problemas las metas que se proponen a resolver los motivos que hay de ahí que tienen que ver una vinculación muy moral y igual la cuestión de la audiencia a la que se llega entonces a fin de cuentas lo que vemos es que tenemos una variedad de metodologías posibles para trabajar con los medios de comunicación y que nos hablan mucho de una necesidad que hay de unificar esfuerzos y nutrirnos mutuamente como investigadores de hecho estuvimos una parte hablando del SPSS y el Atrasteí de que que bueno yo hubiera conocido mejor esta forma de trabajarlo porque no hacemos un curso o algo así ver como que existe esta necesidad de acuaparnos mutuamente para brindarnos como estas herramientas que a fin de cuentas permitan construir cosas más a nivel investigativo si yo quisiera apuntar a esto sobre todo de por qué surgió el tema metodológico y es porque bueno por un lado todavía digamos la investigación de Brian sigue en curso digamos todavía no es una investigación terminada por mi parte recién acabo digamos de terminar la investigación que esto lo que lo hice fue para la tesis de maestría y además de que el digamos nuestro compañero Iván que hizo casi que una ponencia más informal ¿verdad? fue como todos expusimos y diga algo entonces él sacó y nos habló también de su tesis y nos habló de la tria de los marcos entonces fue una apertura muy interesante porque todos terminamos hablando de las metodologías que cada uno utilizó ¿verdad? y sobre todo terminamos hablando de las ansiedades que nos generan estas metodologías ¿verdad? por ejemplo de cómo abordarlas por ejemplo de cómo entrarle al dato tanto empírico como no empírico cómo manejar software entonces tal vez quede como para discusión una línea que se encargue más de un tema de capacitación metodológica ¿verdad? y no solamente a nivel teórico sino también a nivel de programas para utilizar ¿verdad? entonces en ese sentido se nos abrió un tema muy interesante y luego otra cosa que me gustaría como agregar es que aprovechando la discusión de que tiene que haber digamos resultados cuantitativos pues también aprovechar la discusión para tener resultados cualitativos ¿verdad? es como insistir en que estas o ambas metodologías ambos enfoques vayan muy muy de la mano ¿verdad? porque de repente luego lo cuantitativo nos da las fotografías pero lo cualitativo nos da digamos la profundidad el detalle entonces en ese sentido lo que al menos yo trataba de rescatar en la ponencia que hice fue que los informes cuantitativos nos dan digamos así pistas para seguir o especificar temáticas importantes para profundizar ¿verdad? entonces de ahí la importancia que se hagan ambas cosas y eso sería como lo más general de todo gracias bueno muy interesante quisiera que ampliara un poquito vos sos Nelson ¿eres Nelson? genial y un poco como con mi participación de la mañana ilucidar más directo más metodológicamente cómo se manifiesta el autocentrismo entonces un poco si nos podría desglosar esos discursos es decir que finalmente y eso es una crítica que está en los libros de ellos y demás de que no sólo porque el culano de tal tenga cierta edad ya va a reproducir ciertas cualidades lo mismo que me parece que fue el hallazgo de Roy de que también al interno y por aquí alguien comentó de formas digamos de poder también y de segregación al interno de generaciones entonces un poco por ahí para que nos amplíe y este bueno no la verdad es esa la más directa yo quería decir nada más que este tema de los medios de comunicación a mí me llama mucho la atención que este tema de los medios de comunicación y las personas jóvenes sea tan atractivo realmente es decir se trabaja mucho sobre esto llama mucho la atención constantemente se señala esta característica de que la presencia de las personas jóvenes en los medios de comunicación sobre todo en los de la línea comercial las empresas privadas que son los más representativos los que más hacen bulla los que instalan representaciones con más fuerza siempre es así es de poco protagonismo muy utilizados etc y paralelamente se señala la poca presencia como sujetos activos creadores de de información o de representación a las personas jóvenes en estos en los medios ¿verdad? este no sé cómo decirlo me llama muy o sea es una de las de los elementos que yo he visto más investigados en el tema al mismo tiempo no conozco en términos concretos iniciativas que lleven esto a la práctica este como decir bueno si este es el problema y tal ¿cómo llevar esto a la transformación de esta lógica perversa donde se receta dominación adultocentrismo y no se ofrecen alternativas ¿verdad? porque desconectado de esta reflexión están digamos los movimientos por una comunicación alternativa que están y tienen presencia en toda América Latina pero estos movimientos no necesariamente incorporan desde el punto de vista desde este punto de vista de la crítica del adultocentrismo el tema de la de la creación de un sujeto juvenil digamos que lo hacen de manera espontánea pero no no desde verdad no necesariamente son dos ejercicios que estén acompañados y eso me me llama mucho la atención cuando nació Radio U que ya van a ser 20 años lo que lo que ahora Radio U es como ya parte del panorama normal de las radios del país cuando nació Radio U en Costa Rica que es la radio de la universidad de Costa Rica la universidad de Costa Rica institución benemérita de la cultura del país verdad tenía una radio desde 1950 que ponía la música menos juvenil del mundo así Wagner Schubert Bach todo bien pero digamos era pura música esa era la radio de la universidad música clásica bueno ahí 40 años después se les ocurre hacer una radio durante como no sé 5 años planteando esta radio y cuando surge Radio U lo que ocurrió naturalmente fue que hubo un montón de gente productores locos gente joven hubo varias figuras ahí y lo que ocurrió naturalmente es que empezó a hacer programas de radio gente joven que hacía cosas completamente diferentes pero radicalmente diferentes de la radio comercial la radio comercial lo que se dedica es a hacer lo que hace hasta el día de hoy digamos todos estos procesos como de fetichización y en radio había gente que hablaba se manifestaba y eso fue un golpe duro para las empresas privadas de radio hasta el día de hoy todavía reclaman porque conozco un poco los movimientos de comunicación alternativa todavía reclaman en la presencia de radio ¿verdad? les hiere que haya otro tipo de representación a mí me llama poderosamente la atención que desde radio uno haya salido como desde ese tipo de experiencias no haya una retroalimentación de este tipo de reflexiones no sé si me explico o si estoy divagando o si ya eso ha pasado demasiado tiempo y yo estoy ya ya eso punto no con lo que señalan los compañeros pero principalmente con lo que apuntaste podría considerarse como esa reflexión en torno al canal también de la canal 15 pero hay otros programas así aún así ok voy a empezar por esta pregunta sobre qué discursos autocéntricos están presentes en los medios de comunicación. Para esto existen múltiples discursos que pueden verse, pero consideré pertinente agruparlos en torno a cuatro categorías, una que tiene que ver más con la juventud entendida como única y homogénea, que todos los jóvenes son los mismos siempre, es un solo grupo, se anulan las variables culturales, sociales, raciales, de todo tipo, y se les considera en relación a la etapa de la vida. Otro, este es un discurso de los que está presente en los medios de comunicación, otro de los que salta tiene que ver más con la cuestión de que se toman las personas jóvenes como una problemática social, una problemática social es que es inherente a estas personas jóvenes y que lo que busca es validar un lugar, una institucionalidad que puede trabajar en diversas líneas, puede proponer medidas para incluirlas, pero también es una institucionalidad que puede buscar el control, entonces hay que identificar en qué lógica se apunta en estos discursos, usualmente lo segundo. Y se recurre mucho a la cuestión de incluir a las familias en el control de las personas jóvenes. Y esto tiene también como la característica adicional que se anula a las personas jóvenes como sujetos capaces de intervenir en sus propias dinámicas. Otra de las categorías que propongo tiene que ver más con la participación a un nivel económico que atiende precisamente a lógicas de consumo y a lógicas de producción. Entonces esto se vincula por un lado con la cuestión educativa de los jóvenes, las personas jóvenes tienen que estudiar para poder acceder a un empleo y evidentemente la cuestión más laboral, insertarse en los sistemas de producción, generar dinero, generar ingresos y que esto abre las posibilidades más para ciertas formas de consumo que son las que se habilitan para las personas jóvenes, entiéndase fiestas, entiéndase consumo de tecnología, entiéndase paseo a los móviles y cosas por el estilo. Se banaliza mucho esa participación a un nivel más de consumo. Y la otra cuestión que salta mucho en estos medios que encontré, es la cuestión de la participación a un nivel más social y a nivel político. Entonces, de acá lo que resalta es la noción de que existe una forma aceptable de participación política de las personas jóvenes que va vinculada a ciertos espacios que se habilitan, pero que tienen que ver muchas veces, por ejemplo, con concursos internacionales, que las personas jóvenes, al insertarse en estos espacios, lo que hacen es generar una imagen positiva de las juventudes a nivel de Costa Rica. Entonces, es como, mira, premiemos a estas juventudes que están haciendo algo, que están tratando de vincular a otras personas jóvenes. Y, bueno, esos son como los discursos de una forma muy gozada de los que salten. Y voy a ceder el espacio para la otra pregunta. No, interesante el comentario de los medios de comunicación, por la cuestión del atractivo que representa para las personas jóvenes. De hecho, una discusión que surgió ahí, que hablamos, pero no profundizamos mucho, es como la vinculación que tienen las personas jóvenes a nivel de producción de noticias, notas de prensa en general, que vemos que no nos dedicamos propiamente a identificar cuáles personas jóvenes están haciendo esto, pero que consideramos que es un espacio que es netamente adulto, o sea, personas adultas escribiendo sobre personas jóvenes, y en muy pocos casos posiblemente sean las personas jóvenes las que se sienten desde este lugar a redactar las cosas que en cuanto a ellos competen. Esto pasa por la cuestión, primero, de qué espacios se le habilitan, se les da esta oportunidad de visitarse a un nivel de prensa, a un nivel mediático, y la otra cuestión que salta es los intereses propios de las personas jóvenes. ¿A estas les interesa insertarse en esos espacios, o les interesa difundir la información, por ejemplo, a nivel de redes sociales, o más a nivel de protesta en la calle, o cómo se está manejando? Y bueno, el ejemplo de la radio es muy interesante, ver cómo es un espacio que puede resultar muy atractivo, yo como persona joven, dando un programa de radio, a otras personas jóvenes que puedan escucharme, y que tiene como esa riqueza de estar hablando en persona, y no una cuestión muy despersonalizada, que puede ser tal vez presentar un texto en un medio digital. Gracias. 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 Gracias.